Si no llego a mi casa, después me levanto en el... ¡¿Cómo le están pasando?! Ven, 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 todos unos quemados. ¿Se acuerdan de lo que hablamos hace dos minutos? ¡¿Cómo le están pasando?! Genial. Y gane beso, hola. ¿Pero querés dedicar a alguien desde la canción? Me la quiero dedicar a Xiaomi, que Xiaomi es la... la cajera del supermercado chino de al lado de mi casa, que colaboró diciendo esto. Ni hao, pero yo, sin hien hien si zong hao, ¿Quién hizo? ¡Gao! 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 Y mientrasyers daban nada, porque no conocía nada...